Bueno, el taller este año fue muy bueno, muy productivo, porque podrás ver la muestra que tenemos y aparte este año incorporamos un pequeño desfile con las mujeres y los chicos que han trabajado en el taller, o sea, con la ropa propia que han hecho este año. ¿Solamente se incorporan al taller personas grandes, mujeres grandes, o también vemos jóvenes que comienzan a inclinarse por el tema de la costura en este caso? Sí, eso es llamativo ya de hace unos años que la costura era de gente grande, pero yo veo que se está incorporando mucha gente joven, incluso es bueno porque hay gente grande y gente joven que interactúan por igual y se formó un buen grupo. Hoy por hoy que están presentando en la muestra, ¿esta muestra va a estar varios días como para que la gente de San Carlos la venga a ver? Sí, la muestra va a estar hasta el jueves, o sería hasta el miércoles, porque el jueves ya se retiran los trabajos. ¿Qué cosas se están presentando? Y bueno, se están presentando todos los talleres, sería lo de manualidades, de tejido, de tallado, todo lo que es de pintura. Todo lo que se realiza en el centro cultural. Aparte están las otras actividades de movimiento, también de danza, de folclore. Y en el caso de ustedes, del taller de costura específicamente, digamos, ¿qué es lo que están presentando? Y yo estoy presentando, lo que estoy presentando, me decís, o sea, todo lo que han trabajado parte de lo que han trabajado este año, porque no es todo lo que han hecho. Gracias. 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 Gracias.